Hola, muy buenos días. Le llamo de aquí, de la clínica de... Ah, sí, dígame. Hola, muy buenos días. Soy el doctor Sánchez. Ah, vale. ¿Qué tal está? Pues ahí he estado con un poquillo de molestia, sobre todo en la zona de la operación. Sí, en la 1415 o en la 15S1. Ahí más o menos en las dos zonas. ¿Y qué notaba? Hombre, lo que más me ha afectado ha sido con el cambio de tiempo. Sí, pero sin embargo sí, de vez en cuando sí, me tira lo que es un poquito de la nalga. A veces me tira del gemelo. Bueno, yo le cuento un poquito porque todo este tipo de cambios de temperatura, por supuesto que son directamente van a la columna. Es decir, eso tiene usted que tranquilizarse en ese aspecto, la recuperación. No, eso sí. Sí, ¿y qué más cosas? ¿Algún tipo de molestia más que me pueda comunicar? No, solamente eso. Lo que es en la zona, a veces como si me doliera lo que es el hueso, la columna, no sé. Vale, vale, pero eso es normal. Todo eso, como es la columna, digamos que es la parte principal de nuestro cuerpo, cualquier movimiento. Sí, claro. O sentado, o cualquier forma. Por ejemplo, en dormir, ¿qué tal está durmiendo? Dormir bien. Por lo demás, ¿está llevando usted ya un poco la vida normal o...? Sí, sí. Sí, es decir, está llevando... Sí, sí, ya estoy conduciendo. Al principio me ponía lo que es el corsé. El corsé, correcto. A veces me lo quito y tal y más o menos conduzco bien y ya. Por otra parte, ¿qué tal en la clínica? ¿Cómo lo hemos atendido? Bien, genial. Vale, perfecto. Simplemente una pequeña cosita. Me contaron las enfermeras de que faltaba una manta que nosotros dejamos para los enfermos. No sé si usted sabrá algo. No sé, tendría que rebuscar alguna manta. Bueno, no sé, al igual no la llevamos, vamos, si querés o lo que sea, lo rebusco. Es lo que le digo, es que se lo digo porque le vi a una mujer de las que tenemos allí nosotros de... Bueno, una de las personas que había por allí, que había una visita cuando usted se marchó. Puede ser. ¿Pero es verdad o no? Puede ser, ya he sido. No sé si con el rollo de que me quería ir ya arrasamos con todo, porque ahí cogimos con todo, arrasamos y nos fuimos. Sí, sí, ya lo sé. Pero vamos, lo único que quiero saber es que si se llevó usted la manta, sí o no. No sé, tendría que rebuscarla. Si la encuentro aquí en casa o lo que sea, pues en las nubes. Es que se lo cuento porque nosotros, como ya sabe usted que lo tenemos todo controlado, el hospital, la clínica, la tenemos controlada por cámaras. Sí, claro, eso sí. Es que luego nosotros nos hemos metido en el despacho, hemos estado viendo las cámaras y hemos visto cómo se lleva usted la manta. ¿Y qué tal? ¿Qué tal ver la tele con ella? ¿Está calentito en casa con ella? ¿Eh? No, sí. Se lo digo, viene muy bien para cuando tiene usted esos momentos que va a ver usted una película, se echa usted la manta del hospital y se acuerda usted de nosotros, por lo menos. Vale, no, ya te digo. Mira, ahora mismo estoy entrando en el cuarto, a ver si la veo. Mira a ver si la veo, hombre. Y me da, simplemente me mira usted en el número de referencia que hay de la etiqueta, hay un número de referencia para darle a la de baja aquí. Espera un momentito. Esa viene muy bien, se la echa usted un poquito en los pies. Cuando está viendo usted una película de estas que hay los domingos, que es de esta, por ejemplo, con títulos, que hay títulos muy graciosos, que es Vecino Asesino, por ejemplo, o Amante Descuidado. Sí, sí. ¿La ve la manta o no? Está por ahí mirando en el armario, la tiene ahí, es que sí. Son mantas muy buenas, vienen de Austria. Pero sí, de Austria, pero... Escucha un momentito, soy Isidro Montalvo del programa 3BT de Cadena Dial. ¿Cómo estás? Bien, aquí en el proceso de recuperación. Te voy a pasar con una de las enfermeras que te operó. Espera, te voy a pasar. ¿Qué pasó? Y escucha, la manta de todas maneras, te voy a decir una cosa. ¿No te has dado cuenta que a la media hora es como que te pica un poco? Pues no, porque ya te digo, no la he utilizado mucho. Vale, vale. Vale, pues nada, que la disfrutes. Un abrazo muy grande a los dos. Un beso a la isla de Tenerife. Vamos a ver con las mantas. Que no las llevamos. Sin Tenerife no hace frío. Un beso a la isla de Tenerife.